La comunidad Laranjita es un sector conocido por el tráfico ilícito de droga. Según informes policiales, desde ayer la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico, junto a la Fiscalía General, montaron un operativo teniendo como resultado lo siguiente. Hay un compartimiento secreto que nosotros le llamamos caleta y ahí se encuentra con el canino, lo detectamos, lo comenzamos a trabajar y al interior se encuentra suficiente. Abundante droga, marihuana, crack, cocaína, dinero en efectivo, dos armas de fuego. En el procedimiento se incautaron 678 porciones de cocaína pequeña, 680 porciones base libre de cocaína, una porción mediana de cocaína, 213 porciones pequeñas de marihuana y una porción grande de marihuana. En total, alrededor de 1.500 a 2.000 gramos de estupefaciente. La vivienda estaba preparada para esconder y preparar la droga, en caletas, dentro de los muros. Además de todo lo que se está incautando, también va un automóvil y una motocicleta. ¿Tiene reporte de ruedas? No, 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 ahorita no, ahorita como estamos en el proceso se va a incautar porque son propiedad de ello. Todo lo incautado fue en la casa número 1, pasaje San Fernando, aunque la lista de decomisos no terminaba ahí. Además se encontró. De dinero se decomisó 15.000 dólares. En una parte del inmueble se decomisaron 4.278 y en otra parte, una especie de caleta, se decomisaron 10.719. En esa especie de caleta fueron, fueron, fueron encontradas dos armas de fuego, un revólver y una pistola. Los detenidos fueron identificados como Luis Ernesto Livorio Gómez, de 38 años de edad, Arelí Angélica Martínez Miranda, de 32, quienes eran pareja y tenían como fachada una tienda en la zona. También fue identificado Melvin Efraín, evangelista pleites, de 34 años de edad. Los tres serán procesados por tráfico ilícito de droga, tenencia a portación ilegal de arma de fuego. La pena podría ser de hasta 15 años cárcel. En el lugar, ya habían investigaciones por parte de agentes antinarcóticos. Un investigador identificado como Wilmer Antonio Aguilar Santamaría, de 35 años de edad, fue asesinado el pasado 8 de mayo, al ser descubierto por los traficantes de droga. Para El Noticiero, Wayne Hernández.